de capaz de como que decidí, independientemente de su entorno, de tener que decidir, sí, pues, hacer lo que ellos quieren o hacer lo que los demás quieren, y así viví en la sociedad. Como eso en resumen. Tú dijiste algo muy importante, que era un punto que... ¿Por qué no vieron la película? Porque en realidad la película trata todos estos temas. ¿De qué hablan? Primavera Tardía trata todos estos temas. ¿De qué estamos hablando? La película. Yo no sé por qué, ¿a qué cosa? Sí, yo creo que sí, porque ellos... Si tú te fijas, el señor... ¿A tú sí que la vi, te firmo? Sí, yo la vi. Ajá. El señor, cuando... El padre de Noriko, él tenía diferentes tipos de pensamientos, cuando tenía un traje, o cuando tenía el traje tradicional. Y los hombres que tenía un traje, tenía como un pensamiento moderno. Mientras él tenía un pensamiento clásico. Entonces, se preocupa por eso. Como, ¿qué tal? ¿Qué tiene de bueno o lo malo? Estos tipos de pensamientos. Esa es la película muy notable. Esa es la misma que dice Reynaldo. ¿Qué quiere ese Noriko? ¿No digo, quiere ser feliz como ella es? ¿O quiere ser feliz como quieren los demás? Y es el tema de la película. Ah. ¿No tú la viste? ¿Qué tiene la pregunta? Es el tema. Y lo que trata de una forma tan hermosa, es de hombre tradicional, un profesor que es muy buen padre, pero le está poniendo esa carga a la hija, que la hija no quiere. Entonces, la película nos deja a nosotros pensando. ¿Quién tiene razón? Yo no sé. Yo tengo una pregunta ahí. Sí. O sea, al final ella no logra ni lo que quiere, ni lo que necesita, entonces... Claro, la película es moderna. Esa es la diferencia. Por eso la película parece clásica, y vamos a Ernesto a lo de la luz. Pero es moderna, porque al final ella se queda en su laberinto. Sí. O sea, a mí me gustó, pero yo pensaba... Que tuviera conclusión. No, no sé. O sea, como hay... Como hay una trilogía. Ah, tú quieres que... Yo vete la primera, sí. Vamos a ver qué pasa más adelante. Vamos a ver, yo no sé. Vamos a ver qué pasa más adelante, porque yo no las he visto las otras. Sí. Pero tengo muchas ganas de verlas. Oye, es curioso. Sí, a mí me gusta muchísimo. Primera, Tardía, Verano Temprano, y La Historia de Tokio. Además, qué película más hermosa, qué fotografía. Sí, a mí me gusta muchísimo. Me gusta la temática. ¿Cuál fue la tercera que te dijo, profe? Una historia de Tokio. Tokio y Monogatari. Es muy famosa, ¿verdad? O sea, al final el papá... Yo lo percibí como que él se sentía como triste, no sé. El final, la boda, que se supone que es lo más feliz, que no ha dicho a la tía, el mejor momento. Y esto es que... Yo estaba tan feliz que no podía ni comer. Ajá. No hay felicidad en esa boda. No, y a ella no la volvieron a presentar después de la boda. O sea... No. Después se sintió mal, porque ahora tuvo que mentir a la hija. Sí. Esta es una película. Una relación de tanta confianza que se da entre ellas. Una película... Yo comienzo a verla. Y digo, ¿por qué esta película? ¿Qué es lo que tiene de moderna? Y comienzo a ver la película. Y digo, ¿por qué esta película clásica? Mira que aquí está Tabuda. Y entonces luego la película se pone y saca la modernidad. Pero yo quiero que sigamos el tema. Y ahora agregarle otro punto. Que es muy bueno que Rinaldo lo trajo a población. Ahora mismo Ernesto. Que dice, ¿para qué público ustedes quieren hacer cine? Rinaldo nos recuerda. Es que yo debí haber explicado que me refiero a personas que son medianamente educadas. Creo que fue medianamente educada el adverbio que tú usaste, Rinaldo. Entonces, ¿cuál es su público? ¿Qué público ustedes quieren tener? ¿Un público medianamente educado? ¿Un público educado? ¿Un público muy educado? ¿Un público común? Y eso es bueno que nos lo preguntemos. Yo tengo mi propia experiencia. Yo tengo unos cuantos años en el medio. Nadie me conoce. No soy famoso. Pero es curioso. Es diferente. Cuando trabajas para un público medianamente educado. Como la película Miriamiente. No sé si la han visto. O carpinteros. Cuando tú tratas a un público no solamente educado. Aunque es como una película normal. Una comedia. O una película de Marvel. Que para un público. Para y para todo público. Literalmente. Eso para todo el mundo. No es igual. No se trabaja igual. Pero vamos a escuchar. ¿Ano está dando la mano? ¿Quién más? Firmo. Y Mauricio. ¿Te ha gustado el tema? Lo que me gustaría preguntar era que... Cuando estás hablando de la diferencia entre el cine y el clásico y el moderno. O sea, la película al principio parecía clásica. Entonces la diferencia vendría siendo que en el moderno fue que no pudo como completar su objetivo el personaje. El cine y el moderno tiene una tradición. Que yo le mandé un texto. Un párrafo. De un texto que luego se lo voy a enviar más adelante. De Lauro Zavala. Un crítico teórico. Escritor. Muy buen escritor. Con Berzella. Mexicano. Que me parece que en Latinoamérica es el tipo que está más avanzado en el sentido del cine motoráfrico. Me parece a mí. Quizá haya otro en Argentina. Denis Nazmenovich. Vas ahí con él. Pero me parece que es la hora que está más avanzada. Y él... No sé si leyeron el párrafo. Leallo ahora. Aproveche. Está en el chat. Habla... El cine moderno. Esa es la conclusión que él da. Termina siendo un cine que siempre es diferente a sí mismo. Pero eso dice... Eso fue en el 2005 que él escribió él. Hay una... Cuando uno ve más... El cine moderno tiene una tradición. Una sola tradición. Hay una sola cosa que pasa en prácticamente el 99.99% del párrafo moderno. Yo no he visto ninguna párrafa moderno en que esto no pasa. Por eso digo... Es posible que haya una. Porque yo no la he visto. El personaje fracasa. El protagonista. Hay dos tipos de fracasos. Vean un fracaso como esta. Que es un fracaso leve. Y como un no sabemos qué va a pasar. El padre le ha dicho... No te preocupes. Que al principio es muy triste. Pero después se arregla. El matrimonio. No sabemos si se arregla. Y hoy, mirando hacia atrás... La película tiene ya 70 años. Podemos decir que... Mucho más de la mitad del matrimonio no se arregla. Y entonces quizás ese matrimonio no se arregló. Entonces un final así. El final queda abierto. No se concluye. Pero el personaje nunca logra su objetivo. Esa es la tradición moderna. Eso es general. El cine moderno. La novela moderna. La pintura moderna. Es el relato de un fracaso. Si no, el personaje no logra su objetivo. El personaje fracasa. Eso... Responde a tu pregunta, Ernesto. Sí. Entonces firmo la mano y ahora Nicole. ¿Qué hacemos firmo? Somos caballerosos y dejamos la dama primero. De la Nicole, sí, ya... O sea, yo quiero decir algo de la película. Pero si vamos a hablar de solita, ya vamos a hablar de solita. Nicole. Yo iba a decir algo de la película también. Era que... Que inclusive dentro de la misma película. Y en el caso de que tú no resuelvas con ese matrimonio. O sea, que no vaya todo bien. Igual tú te divorcias y tú lo vuelves a intentar. Eso, eso. La película plantea eso. Entonces fíjense qué ruptura con la tradición es el divorcio. Para nosotros no. Porque ya nosotros vivimos después de la modernidad. Somos postmodernos. Pero el matrimonio, no sé si recuerdan. Es una institución divina. Cuya ruptura implicaba no solamente a la pareja, sino también a la iglesia. Entonces el divorcio es una concepción moderna que no está, no está en ninguna constitución anterior a la Segunda Guerra Mundial. No existía el divorcio civil hasta la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa que para nosotros es el divorcio normal, pero hasta la Segunda Guerra Mundial, que son 70 años, el divorcio era una hiper rareza. O sea, al punto tal que dos países muy grandes en el siglo XVI, fue hace mucho, es cierto, pero ocurrió. Se fueron a la guerra por un divorcio. Pero no a cualquier guerra. A una guerra que es hoy famosa. Se fueron el Sacro Imperio Romano Germánico contra el Imperio Inglés en el siglo XVI por el divorcio. Porque el rey quería divorciarse. Y el Sacro Imperio Romano decía, si el rey se divorcia, va a iniciar una avalancha de divorcio. Y como el rey se divorció, invadieron Inglaterra. Imagínense ahora, el divorcio que trae es el sufrimiento de los hijos. Es decir, una guerra por un divorcio. Eso en nuestro mundo no se lo imaginan. Ahora en nuestro mundo es imposible. Ahora el divorcio es normal. Después la modernidad. Otro principio de la modernidad, que tenemos que revisarlo en la historia, nada más para no entenderlo, es el de la pena capital. La pena de muerte es un concepto clásico. Dice, hay pecados, o sea, crímenes, que cuando la persona lo comete, merece morir. Es decir, la Inquisición, es decir, la casa de brujas, etc. La concepción moderna es que nadie comete un crimen tan grande, o nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, aunque haya cometido un crimen. Esa es la concepción moderna. Entonces, país por país, se le ha ocurrido que ha ido quitando la pena de muerte de su Constitución. Un dato curioso. República Dominicana es uno de los primeros países del mundo que quitó la pena de muerte en su Constitución. Cosa curiosa. En Estados Unidos no la han quitado aún. La pena de muerte. Sigue siendo legal en Estados Unidos. Eso sí está raro. Ajá. Pero en Estados Unidos sigue siendo legal. Ocurre que hay estados donde está prohibido la pena de muerte. Por ejemplo, en Nueva York está prohibida la pena de muerte. Ningún juez puede imponer la pena de muerte. Pero si tú cometes el crimen en Texas, aunque sea de Nueva York, te pueden, en Texas pueden aplicarte la pena de muerte. ¿Por qué no te parece raro, firme? En Estados Unidos hay muchos crímenes. O sea, a nivel masivo. Que en República Dominicana los crímenes no se comparan. Entonces, no me parece raro que no lo hayan quitado. Ahora, quizá por los derechos humanos y eso deberían de... Ah, tú dices eso, de que allá vienen de la gente que matan 50. Sí, sí. O sea, allá son casos espectaculares. Hay casos espectaculares. Entonces, un país muy espectacular. Entonces... En todo, en todo. Todo lo de ellos tiene que ser grande y mucho. Ah, profesor. Sí, Mauricio. ¿Usted cree que el tema de la esclavitud y el abuso a la... A la derecha humana está relacionada con que en Texas no se haya quitado la pena de muerte? Es vulnerable, porque eso es lo que veníamos diciendo. Es un tema totalmente diferente al que veníamos diciendo. Se crean tradiciones. Estas tradiciones son vistas por los niños. Y la subjetividad infantil es muy maleable. Entonces, si tú crees y te entiendes sabiendo que el Ku Klux Klan quemaba gente, tú dirás, ¿por qué tiene de raro que el Estado la mate también? Porque si aquí la mataban... Si cuando yo era chiquito la mataban en el patio, se juntaban un grupo de blancos y quemaban un negro, ¿por qué el Estado no puede hacer lo mismo? Entonces, eso le pasa a mucha gente. Es como le dice Camila, Camila Rodríguez, y dice Nicole, que para su padre no le es concebible... Mira, lo que dice Nicole es muy representativo. Peínate, le grita a una mujer que no conoce. O sea, ¿qué dice Nicole? A mí que me va a dar una pela si no me peino. Entonces, se forma esa subjetividad que con lo que Camila nos contaba, yo crecí deseando alisarme el pelo porque me convencieron de que era bello y que lo bello es bueno. Entonces, lo que no es bello es malo. Entonces, dice Rinaldo, cuando las personas son muy educadas, medianamente educadas, ese problema no existe. Es cierto. Hay que educar más a la gente. La gente educada no dice decirle al diablo al otro. La mano matada, sí, pero no dice decirle al diablo porque eso es como muy salvaje. Y entonces, yo, y se fue la luz. Gente educada, tenemos casos de la nazi, por eso es casos de aparte. Pero, yo considero que la educación le hace bien a la humanidad. Igual, la gente más educada no sale a linchar a otro. Lo mata como quiera, pero no linchar, no un linchamiento que es tan brutal, que deja la marca así, tan desagradable, que llenan la calle de sangre y van dándole golpe a la gente. Eso es muy horrible. De esa pregunta no me lo han respondido. Antes de que sigamos hablando de la película y del cine moderno, que tiene su característica, que... Bueno, no sé. La del cine clásico me la presentaron y quizá la vieron. El cine clásico, eso más fácil es de notar, también se reproduce en todas. El cine moderno, salvo esta, que al final fracasa, al final no se logra el objetivo, no sabemos cómo... No se desenvuelve. Bueno, la pregunta era, ¿a quién ustedes quieren hacerle cine? A un público educado, medianamente educado, muy educado, como el público llama. Yo quiero hacer cine a un público... Repite, Lucía, por favor. Yo quiero hacer cine a un público liberal, un público que tenga la necesidad de ser escuchado, un público que... al público joven. Ese es menos público. Firmo, Daniel, firmo, después Daniel le pongo a orice, el aire, por mí. Bueno, yo ahora mismo, no sé, porque está ese debate, por ejemplo, si tú quieres algo para la gente solamente educada, quizás no sea muy conocida, y... y todo el mundo lo dice, o sea, los directores que hemos visto de Intec dicen, de esto hay que comer, de esto hay que ganar dinero, entonces... ese debate, yo personalmente, aún no lo he decidido, pero yo creo que quisiera hacer algo que todo... pero que no sea... muy fácil, por así decirlo, o muy básico. Daniel? Yo personalmente pienso tratar toda, como por etapas, así, o sea, como una jerarquía, así, probarla toda, todo eso. Regoroso, Daniel, quiere a todo el público, pero bueno... ¿Cómo? Es bueno tener el público, entonces, hay que buscarlo. Exacto, sí. a veces, bueno, yo entiendo lo que dice Lucía, hay firmos, quizás tú personalmente no te interese trabajar con un público que no te vaya a entender, preferir a un público, pero entonces ese público es más grande, si quizás tú quieres, gárate un buen dinero para poder pagar tu nivel de vida, tus gastos, para darte a conocer, una mezcla de industria y arte. Mauricio. También yo considero que Daniel tiene una visión muy grande. Ah, bueno, muchas relaciones con lo que decíamos antes, respecto a a qué precio nos gustaría hacer como una película, en qué tipo de magnitud, si queremos hacer una producción grande, así, una productora tipo A, o hacer algo más independiente. Y yo encuentro que aunque ahora mismo la industria, así, para hacer películas que sean populares, así, por ejemplo, el ejemplo máximo es Marvel. Ellos tienen una, ellos han creado esta idea, así, de que la película triple A tiene que ser muy cara, con un nivel muy alto, así, de nivel técnico, con mucho dinero detrás, y que sea una épica grandísima, pero el problema es que estas películas que apelan al público masivo son muy superficiales. y yo no estoy diciendo que tú no puedas hacer una película triple A que sea, bueno, así, ejemplo muy bueno, como podría ser Matrix, o Inception, o cualquier película de Christopher Nolan, que eso también es una buena, un buen punto medio, porque él hace películas que tienen dinámicas, interesantes, así, que son de acción, pero tienen sustancia que uno puede sacar de ellas. Y después tenemos el otro lado del extremo que estaría algo que sería completamente un cine completamente independiente, así que aborde ideas que no sean muy populares, como pueden ser el cine de Jodorowsky, así que abunda en muchas ideas psicológicas sobre la cultura humana y diversas religiones, que aunque son muy temas muy interesantes, ahora mismo las personas no están dispuestas a experimentar eso, porque a las personas les gusta que se sientan como idiotas cuando van a al cine y quieren entender todo, por eso es que las películas de Marvel la transforma son simples de entender o tienen tramas muy simples o tienen hechos muy marcados, pero cuando tú creas una película o una cinta o una obra que sea muy manejada así por metáfora, por analogía y por significados profundos que requieren mucho análisis, eso no va a llegar a todo, aunque también las personas que consumen esa obra son más dedicada que la persona que solamente se dejan llevar por lo que es popular, es un equilibrio que hay, esa es la forma que yo no lo veo. El problema es Mauricio, Erick Ernesto, ¿verdad? Sí, yo realmente sí creo que al principio comenzaría ese cine como más comercial para todo público, pero sí me gustaría no abarcar todo, específicamente porque a mí me gusta más la parte de guión y no me veo escribiendo como cine como para una, o sea, como gente muy estudiada, pero sí me veo escribiendo para todo público y para tal vez cosas personales que, o sea, como llegar a público específico pero no en el sentido de intelecto, sino como por cosas que pasen, o sea, por situaciones, no, o sea, más por sentimiento que por intelecto. Rinalo? En cuanto al tipo de público que a mí me gustaría que mis productos audiovisuales fueran dirigidos, yo me decanto más por las masas, por todo público, pero a todo el público me refiero a todo el mundo. yo soy una persona que personalmente no le gustan las cosas que en una primera instancia, como que en una primera, como como uno lo ve por primera vez, son complicadas. Yo valoro mucho obras que son simples que tú las lees, o la, principalmente eso pasa en el libro más que en película, como tú las lees, por ejemplo, pero un libro, tú puedes entenderlo y disfrutarlo, pero cuando tú comienzas a volverla a revisar, aparecen cosas nuevas y aparecen cosas que son mucho más profundas y que a lo mejor necesitan un poco más de investigación para comprenderla, pero tú pudiste disfrutar de la obra en una primera instancia, tú no tuviste que tener cierto nivel para poder entender la obra en primer lugar. Yo quisiera, aunque obviamente es una tarea bastante difícil crear ese tipo de contenido de que cualquier tipo de persona en que vaya a ver una película o un producto audiovisual que yo haga, pueda entender, bueno, disfrutarlo. No entenderlo porque entenderlo sería todo, ¿verdad? Pero después como tú, por ejemplo, lo puedas ver dos, tres, cuatro veces y encontrar como que esos detalles para las personas que realmente les gustó lo que vio y como que no se quedó ahí. O sea, no es tan simple como simplemente gente tirando tiros o edificios explotando y cosas, sino que entre todo eso, cuando una persona se siente como que volver a revisar lo que vio, como que encuentre más y como que eso a mí se me hace más interesante y que pueda teorizar. A mí personalmente me gusta bastante cuando uno ve algo y uno le, las personas en los foros, por ejemplo, le comienzan a sacar de todo y que encuentro donde no hay y eso como que me atrae bastante. Entiendo que a bastantes personas le podría también interesar, a lo mejor yo no sé el río que piense así. Nicole? En verdad, a mí me gustaría hacer un cine que parezca simple, pero que su verdadero significado y su verdadero mensaje esté oculto para aquellos que les gusta como que complicarse un chisme en la vida, pero que de igual manera lo puedan entender personas como que le gusten recibir más la recibir como que la información a ponerse a buscarla. O sea, que el verdadero significado esté oculto, pero que igual sea disfrutable para cualquier persona. Mauricio? Ahí no voy a decir nada. La mano se levantó sola. ¿Quién más quiere responder esa pregunta? ¿Qué tipo de cine le gustaría hacer? ¿O le gustaría participar en cuál? Bueno, Nicole, tiene alguien que te acompañe en tus opiniones. Use that call. Daniel? Bueno, yo personalmente quiero hacer un cine satírico. O sea, yo quiero ser mi visión para el futuro es ser un autor reconocido por un estilo, por un estilo, por un estilo, por ejemplo, a eso se le llaman actor, algo así. Director auterista, algo así. Que, que, por ejemplo, uno ve una de sus películas y uno sabe de que, ah, ese de, ese de Sepana. Pero, o sea, mi, el que, el estilo que yo estoy buscando es, es un estilo satírico, o sea, que sea diferente a la satírica que vemos hoy, pero que sigue siendo una sátira. Bueno, está dirigida postmoderno, aún no hemos llegado ahí, tenemos un momento para llegar, pero, ¿qué tiene que ver esto de Lucía? Sí, profe, que, que yo, yo también, igual que Daniel, yo quiero ser reconocida por un estilo, pero, no un estilo que ya existe, sino un estilo que yo tengo en mente, o sea, es algo nuevo, es algo totalmente nuevo que yo tengo en mente, y no lo voy a decir porque no quiero que lo robe. eso que tú dices es más parecido al cine moderno, yo les decía, el cine moderno era una ruptura con la tradición, los directores hacían lo que ellos sentían, lo que era común a todos, era que parece, no sé por qué, que lo que ellos sentían era muy triste y todo el mundo fracasaba. Entonces, tuvo una película moderna como la de Osu, los que la pudieron disfrutar, y luego con una película moderna de Rossellini o de Godard, y van a notar que son totalmente distintas, que se combinan en esto. El protagonista falla, el protagonista le va mal, la empresa fracasa, el plan se derrumba. El cine moderno plantea, por el arte moderno, que vivimos en un mundo bajo un sistema del cual no hay progreso posible. Cualquier avance, cualquier muestra de avance va a terminar siendo también una caída, no hay salida, no escapamos en el laberinto. Esa es la novela moderna, ustedes conocen una muy famosa, bueno, no sé si la conocen, pero si algunos habrán escuchado la realidad del túnel de Ernesto Sábado. Se quedaron igualitos. es una novela que fue muy vendida, muy popular, todavía, cuando yo era joven, 50 años después de su publicación, la novela seguía vendiéndose. pensé que lo conocían, porque aquí fue muy popular la novela. Ahora lo encuentran en cualquier librería de libros usados, puestos de libros usados. Se tiene, van a tener el túnel o lo, ah, yo te lo consigo, si no me lo pido. Una buena tormenta. No, no voy a la conciencia. Entonces, los cineastas modernos, cuando nos plantearon esa pregunta, ¿a qué cine, a qué le querían hacer películas? ¿Al público? ¿A quién tú quieras? Algunos incluso llegaron a responder, yo quiero hacerme la película para mí, a mí no me importa que nadie la vea. Yo la quiero, que me guste a mí y ya. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? que la verdad. Porque si, por ejemplo, le tiene que gustar a uno, obviamente, porque uno hace eso porque lo ama, pero, si uno hace una película para lanzarla, no sé yo, una sala de cine, una página o lo que sea, es para que sea de agrado del público, no solamente para uno, digo yo. O sea, yo, yo digo que no necesariamente tiene que gustarlo, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué le tiene que gustar al público? sino, yo digo como que el artista debería de tener la libertad que quiera. Claro, porque, como decíamos al principio, el paradigma de la modernidad es el de la libertad. Es decir, yo hago lo que yo quiera, no tiene que gustar a nadie porque era lo que yo quería. Al contrario, el cine clásico, por su concepción, trata de ser masivo o mayoritario. O masivo o mayoritario. No tenía que ser para todo el mundo y por sí tenía que ser para un gran grupo. Porque el objetivo clásico, su pecado original, es el interés. Es decir, si nosotros no tenemos un gran público, no hay beneficios. Es como dice Riker, y esta película es que la veía y no tiene sentido que la hacen si nadie la va a ver. Efectivamente, esta película nadie la veía. Algunas sí, por un momento fueron muy populares. Era la época de la modernidad y entonces Osu va a tener película La Mataquillera de su año en Japón. Rossellini fue popular en el mundo entero. Su película la daban en todo el mundo. Godard sigue siendo popular en Francia. Películas siguen vendiendo. Pero eran todas las películas que eran así, modernas. Entonces, tenía un director que le funcionaba como Antonioni, que también fue muy popular. No saben quiénes son por eso. Porque las películas que ellos hacían no eran para el público. Esos nombres que no son reconocidos hoy. No hay mucha gente que hable de ellos. Entonces, dirás, pero ¿y cómo pagaban sus películas? Ah, ese es el secreto. Ese fue al otro show. Se nos está acabando. Yo quiero seguir escuchando. ¿De dónde los directores modernos sacaban financiamiento para hacer sus películas? Porque no era que eran películas de que baratas. Dirán, no, profe, esta película de ayer era barata. La película era en una casa, un grupo de gente hablando. Ayer, no sé si la vieron ayer, yo por lo que la vi ayer. Otero, no sé si la gente no la veía. Ah, eso fue los próximos. Yo quiero seguir porque hay algunos que no me han dicho. Por ejemplo, Camila, no han dicho qué tipo de público le interesa. Cristian. Pero Lucía ya ha encontrado impostor. Realmente a mí me pasa, o sea, tengo como un dilema porque yo no estoy segura porque a mí me gustaría como poder hacer un cine que se entienda pero que al mismo tiempo, o sea, más o menos como dijo Nicole, como que todo el mundo pueda apreciarlo y que le guste o bueno, la mayoría, pero que tenga cierto, como que el significado real esté oculto. O sea, que la persona que realmente les interese como volver a ver la película y tratar de sacarle el sentido para que lo hagan. Pero también me gustaría hacer como cine para la persona como, no di que muy, muy, muy estudiada pero como un nivel más o menos medio. entonces hay como un debate ahí. Mauricio. A la persona pregunto, ¿tú estás de acuerdo con la frase de el medio es el mensaje? Macruz. Exactamente. El teórico canadien. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Operativamente, lo que es la parte operativa del arte es cierto. La parte operativa del arte. O sea, si tú estás haciendo escultura, si tú estás esculpiendo un relato que eso es la cultura de bajo relieve que hay muchas de las catedrales, ya es un arte casi perdido, entonces en el medio de tu mensaje tus personajes no se mueven. Si tú estás haciendo cine, la palabra cine viene de quino, de movimiento, en el medio de tu mensaje, si no se mueven, no sé, lo que hubiera en una película, el plano estaba fijo, no sé si captaron, el plano estaba fijo, la cámara no se movía, pero todo se movía dentro del plano. Si no había gente, había un viento que movía las hojas. Si no había personas, era en plano del mar. Si las bicicletas estaban fijas, se escuchaba el viento que movía la arena. O sea, en la parte operativa, yo no estoy de acuerdo, pero en la parte operativa del arte es así, el medio de ese mensaje. Bueno, yo te pregunto por qué, por qué, por ejemplo, la forma la forma que presentaba una película, por ejemplo, si hacemos una película de ciencia ficción o de acción, hacer una película de terror o un western, eso solamente es un lente para nosotros comunicar el mensaje que queremos hacer. Así, por eso, tenemos muchas películas que hay muchos westerns, pero no todos los westerns son iguales y abordan diferentes temas, así como lo que significa tener una familia, la soledad, etcétera. Entonces, la violencia, el perdón, exactamente, pero, 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 pero yo siento que la pregunta que usted está haciendo es más como, no va tanto como dirigida a los géneros o el costo en la película, sino más como la temática que quieren abordar. O sea, si la temática llega hacia la gente, llega hacia un grupo muy determinado de personas o si llega a una escala masiva. Pero fíjense, es cierto lo que tú dices, mi pregunta es hacia la subjetividad de ustedes. Yo no sé si, bueno, con lo de semiótica, es seguro que no lo he hablado, o que están en semiótica aún, sobre las cinco formas de abordar el arte. Yo creo que con ustedes sí. Yo quiero, lo refrescamos ahora. Pero, ciertamente, los géneros te van a abrir puertas porque no es igual, por ejemplo, tú quieras, a una de las chicas, no sé, o quizás tú mismo, Mauricio, cualquiera, que quiera hablarle a las jóvenes. No puede hablar con una película que las jóvenes no vean. ¿Qué ven ellas? ¿Ya ven superproducciones de Harry Potter, adaptaciones de novelas que hayan leído, o ven historias que le llaman la atención, que puede ser sobre las mismas jóvenes, una historia, una escuela, en ese caso, o, el romance, que siempre pega. Entonces dirán, no, eso está quemado, profesor, nadie ve películas románticas ahora. No. Pero dígame una novela que no sea romántica. Ah, profesor, ¿ustedes no has visto la novela del capo? ¿La novela del Señor de los Cielos? No, claro, gracias a Dios, yo no la he visto. Pero yo estoy seguro que ellos tienen su pareja y hay un romance en esa novela. Yo no sé, no la he visto, pero estoy seguro que hay un romance. Entonces, el género romántico sigue siendo, hoy por hoy, el género más popular en el audiovisual. ¿Por qué? Y los doramas, ¿de qué son? ¿Y la mitad de los animes, ¿de qué son? Hablamos en el que sigue, entonces ya le queda poco. ¿de qué son? No. 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 No.